Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, el nombrado Luis Bernardo, quien resultó con un tiro en el hombro derecho que se le ocasionó a otro hombre, en un colmado ubicado en la calle Restauración Esquina Hostos, de este municipio de San Francisco de Macorís. Siempre voy a tomarme unos traguitos con... Yo siempre voy a tomarme unos traguitos allá en el colmado. Y yo era amigo del marido de la mujer, el marido de Milady. ¿Milady quién es? La mujer del dueño del colmado. Entonces, resulta que él le dijo una vaina a Milady, que yo había dicho sin yo decírselo. Entonces Milady me dijo, Gago, ¿fue verdad que le dijiste esto y esto, ha visto? Dice que ella estaba cogiéndole el dinero a él. Y yo le dije, ¿cuándo yo ha dicho eso? Se lo pregunto, ha visto. Y dice ella, no le pregunte, porque después él se va a molestar el cojonaje. Y así mismo fue. Y así mismo fue. Cuando yo le dije, Vito, ¿fue verdad que tú le dijiste eso a mí? Le dije que yo a ti, este había dicho que ella cogía el dinero. Y me sacó de una mala manera al reempujón del negocio. Y nos fue jamás discutir afuera. Y sin averiguar ni nada, cogió la pistola y me dio un tiro. NTN, Robinson Palanco.